Nunca llorás, cuánto te quise, nunca llorás, cuánto te amé Me enamoré de ti, perdida miente amor, jamás fue para mí Tu corazón Me enamoré de ti, perdida miente amor, jamás fue para mí Llorarás Llorarás Lágrimas con lágrimas no pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Llorarás 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 Llorarás